¡Bú, bú, sétete! ¡Bú, bú, sétete! ¡Bú, bú, sétete! ¡Bú, bú, bú, sétete! ¡Bú, bú, sétete! ¡Bú, bú, sétete! ¡Bú, 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 sétete! Bú, sétete! ¡Bú, sétete! ¡Bú, sétete! Bú, sétete! 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 ¡Bú, sétete! Bú, sétete! Bú, sétete! Bú, sétete! Sétete! Ed ecco qua Dreamers! Questo è il risultato finale! Ed ecco qua Dreamers! E niente! Spero che vi sia piaciuto! Spero che sia piaciuto a chi lo ha richiesto! Vi mando tanti bacissimi al prossimo video!